Aquí no vamos a seguir con cuentos, porque no traen desagregadas las obras que van a hacer. ¿Por qué no traen las obras? ¿Por qué no traen las obras? Porque las carga de escondida. ¿Por qué no las traen desagregadas a la Asamblea Nacional? Para que aquí se escamos, por ejemplo, en mi parroquia, en Francisco, Eugenio Bustamante, ¿qué obras van a hacer? ¿Dónde están? ¿O qué obras van a hacer, por ejemplo, en San Isidro? ¿O qué obras van a hacer en Bolívar? Todo es un misterio, chicos, porque esa es la caja chica del PSU, chicos. Así de sencillo. Eso es una vagabundería, así de sencillo.